Mercedes Benz es una de las compañías automotrices más antiguas y lujosas del mundo, con un valor de alrededor de 80 mil millones de dólares. Pero al estar entre los autos más deseados y caros de la actualidad, es fácil olvidar que sus comienzos fueron humildes. Todo comenzó con un pobre ingeniero, quien enfrentó muchas dudas y fracasos en su búsqueda de construir el primer carruaje sin caballos. A pesar de sus desafíos, demostró que todos estaban equivocados y convirtió su pequeña empresa en la primera y más grande compañía de producción de automóviles del mundo a fines del siglo XIX. Pero lo que comenzó como un éxito inspirador, la historia dio un giro sorprendentemente oscuro cuando la compañía se benefició del suministro de vehículos militares de los nazis bajo la labor de trabajadores forzados. Así que siéntate y relájate, porque hoy cubriremos la loca historia de Mercedes Benz y el hombre que dio la vida a los automóviles, Carl Benz. Carl Benz nació en 1844 en la ciudad alemana de Mühlberg, en un hogar de clase baja. Su padre era un conductor de locomotoras que apenas lograba mantener a su familia lo suficiente para sobrevivir. Sin embargo, cuando Carl cumplió dos años, su padre falleció. Él y su madre se encontraban en una situación financiera desesperada. No hace falta decir que la infancia de Carl no fue fácil, pero a pesar de vivir en la pobreza y acostarse con el estómago vacío, su madre hizo todo lo posible para asegurarse de que su hijo tuviera una buena educación. Carl pudo asistir a la escuela y mostró signos de brillantez a una edad muy temprana, especialmente en química y mecánica. Cuando cumplió 15 años, Carl decidió seguir los pasos de su padre y aprobó el examen de ingreso para ingeniería mecánica en la Universidad de Karlsruhe, donde conoció a un maestro que eventualmente jugaría un papel importante en su vida, Ferdinand Redenbacher. Redenbacher es considerado como una figura principal que transformó a la ingeniería mecánica de una profesión basada en un taller a una ciencia técnica en Alemania, y era un gran creyente de que las máquinas de vapor que se usaban principalmente para ferrocarriles y barcos en ese momento se estaban convirtiendo rápidamente en cosa del pasado. Bajo su enseñanza, el interés de Carl en los carruajes sin caballos realmente comenzó a despegar, y siendo él mismo un ciclista habitual, comenzó a jugar con su bicicleta experimentando con las posibles formas en que podría crear un vehículo motorizado. Para entonces, muchos ingenieros e inventores ya habían intentado crear el primer automóvil, y aunque algunos de ellos lograron construir vehículos autopropulsados, estos primeros inventos no eran completamente prácticos. Carl notó que la mayoría de estos vehículos estaban construidos con máquinas de vapor, e influenciado por su profesor Redenbacher, se dio cuenta de la necesidad de un concepto totalmente diferente. Mientras mucha gente se reía de su visión, él siempre creyó que era posible, solo necesitaba más tiempo para demostrarlo. Por lo tanto, después de graduarse de Karlsruhe a los 19 años, Benz pasó los siguientes siete años laborando en varios trabajos de ingeniería y construcción, y mientras luchaba por encajar bien en cualquiera de ellos, aprovechó todo lo que aprendió para poner en marcha su propia empresa en 1871. A los 27 años, se asoció con un mecánico llamado August Ritter, y juntos comenzaron a operar una fundición de hierro y un taller mecánico en Mannheim. Al mismo tiempo, Benz siguió trabajando paralelamente experimentando con un carruaje motorizado, por lo que tener un socio que ayudara a administrar el negocio parecía muy esencial. Desafortunadamente, su socio comercial resultó ser poco confiable, y después de que las autoridades locales incautaran sus herramientas, la compañía luchó inmensamente durante su primer año. Afortunadamente, Karl también había conocido a una mujer para entonces, Bertha Ringer, quien se convertiría en su esposa unos años después. Nacida en una familia adinerada, Bertha era una mujer de fuertes valores, y no podía soportar ver que los esfuerzos de su prometido fueran desperdiciados por su socio comercial, por lo que decidió usar su propia dote para comprar la totalidad de las acciones de Ritter en la compañía, lo que la colocó a ella y a Karl en un control total del negocio. Juntos fueron capaces de cambiar la situación, y mantuvieron el negocio a flote durante los siguientes 10 años. A pesar de todas las luchas, fue durante este periodo cuando Karl pudo mostrar su verdadero genio e hizo importantes desarrollos y avances a partir de sus experimentos paralelos, sobre todo para un motor de gasolina de dos tiempos en 1879. Para obtener más ingresos, también comenzó a patentar sus inventos, como su sistema de regulación de velocidad del motor, encendido a través de un sistema de batería, bujía, carburador, embrague, cambio de marchas y un radiador de agua. Con estos diseños, Karl no solo se acercaba a su sueño de crear un carruaje sin caballos, sino que también le permitió agregar más productos que podía vender desde su negocio. Sin embargo, el negocio no iba tan bien como esperaba. Como verás, los costos de producción de la empresa de Karl habían aumentado tanto que los bancos exigieron que se incorporara. Esto lo obligó a asociarse con otros inversores y finalmente convertir su negocio en una sociedad anónima en 1882. Al final, Karl se quedó con solo el 5% de las acciones y, por lo tanto, su posición en la empresa fue degradada. Para empeorar las cosas, sus ideas ya no se tenían en cuenta a la hora que la empresa diseñaba nuevos productos. De hecho, ya no tenía nada que decir en la empresa. Frustrado y dolido con este arreglo, Karl empacó sus cosas y dejó la corporación al año siguiente. Dejar su empresa fue un duro golpe para Karl, pero la decepción lo hizo aún más decidido a tener éxito. Su pasión de toda la vida por las bicicletas lo llevaría a Max Rose y Friedrich Wilhelm, dos hombres dueños de un taller de reparación de bicicletas en Mannheim. Juntos, establecieron Benz & See y se concentraron en la fabricación de máquinas industriales y motores de gas estacionarios. A diferencia de la empresa anterior de Karl, esta comenzó bastante bien y se volvió muy rentable en un corto periodo de tiempo. Con ingresos constantes y una plantilla de 25 personas, Karl Benz finalmente dirigió su enfoque principal a su sueño de toda la vida, construir un automóvil con su motor de gasolina. En lugar de simplemente agregar un motor a un carro, Karl construyó el carro alrededor del motor y, utilizando una tecnología similar a la de una bicicleta, construyó lo que muchos consideraron el primer automóvil verdadero en 1885, el Benz Patent Motorwagen. Este vehículo biplaza circulaba sobre tres ruedas de alambre formando un triciclo y estaba propulsado por un motor de gasolina de cuatro tiempos. Su motor de un cilindro producía dos tercios de un caballo de fuerza y podía alcanzar las siete millas por hora. Karl sabía que esto era revolucionario y, después de probar y refinar su vehículo, condujo su maravilloso automóvil al público en el verano de 1886. Sin embargo, recibió diversas críticas. Si bien algunos admiraron su creación, la mayoría de la gente se mostró escéptica acerca de la máquina y no querían que condujera por las calles principales por temor a que explotara. Otros estaban convencidos de que Karl era el diablo en persona conduciendo un carruaje infernal. Los socios comerciales de Karl tampoco estaban tan contentos. Su obsesión por el automóvil lo mantenía alejado de su trabajo y no podían ver de qué manera su invento podría ser útil. ¿Por qué alguien compraría una máquina de este tipo? Argumentaron que no era más rápido que un caballo, podía averiarse fácilmente y quedarse sin combustible. Sin embargo, Karl Benz estaba convencido de que su carruaje sin caballos era el futuro y comenzó a fabricar automóviles para la venta en 1888, convirtiéndose así en la primera persona en el mundo en hacerlo. Su mayor apoyo era su esposa, quien a menudo se quedaba con él en el taller para darle nuevas sugerencias. Pero incluso después de agregar mejoras, la gente realmente no vio la visión de Karl. Por otro lado, los pocos que compraban los autos solo podían usarlos para cubrir distancias cortas, y aún así, necesitaban que los mecánicos estuvieran con ellos en todo momento. Tampoco ayudó que fueran muy caros, por lo que solo eran accesibles para los ricos o la élite, e incluso a los llamados miembros de la élite no les gustaban porque eran demasiado ruidosos y desordenados. Dicho esto, una cosa estaba clara. Karl necesitaba convencer al mundo de que el automóvil había llegado para quedarse. Una mañana del verano de 1888, Bertha Benz se levantó muy temprano mientras Karl aún estaba en la cama, y se subió al auto de su esposo para emprender uno de los viajes más importantes en la historia del automóvil. Ella trajo a sus dos hijos y se dispuso a visitar a su madre en Forzheim, que estaba sumamente lejos, a 66 millas de Mannheim. Bertha no informó a su esposo ni a la policía sobre sus planes, probablemente porque si ellos se hubiesen enterado, no la hubiesen dejado ir. En ese momento ningún automóvil o carruaje motorizado había intentado antes un viaje tan largo, pero ella estaba decidida a mostrar la importancia del invento de Benz. Sin embargo, este viaje no fue como un paseo por el parque. Bertha se enfrentó a muchos problemas, como cruzar caminos polvorientos y pedregosos que eran destinados para caballos, tener que pasar por una farmacia para cargar gasolina e incluso tener que realizar algunas reparaciones mecánicas en el camino. El viaje de 66 millas le tomó a Bertha y a sus dos hijos aproximadamente 12 horas de viaje, pero al final llegaron sanos y salvos a Forzheim. Principalmente el viaje logró el objetivo que Bertha se había propuesto, hacer notar que el automóvil había llegado para quedarse. Con esto el Benz Motorwagen se convirtió en la charla de la ciudad y recibió gran publicidad para el negocio de Carl. Muy pronto, Benz & See comenzó a expandirse rápidamente, tanto que en 1890 se convirtió en el segundo fabricante de motores más grande de Alemania, aunque no por la venta de automóviles, sino por sus motores de gasolina estacionarios. Pero con la incorporación de dos socios comerciales, Friedrich von Fischer y Julius Gans, ayudarían a cambiar esto. A medida que ellos se ocupaban del lado comercial y de marketing de las cosas, Benz pudo concentrarse más en la ingeniería y pudo patentar varias innovaciones de automóviles nuevos, como la transmisión de engranajes planetarios, la dirección de doble pivote y el motor plano con una configuración boxer. También diseñó y fabricó un automóvil nuevo y mejorado por recomendación de sus socios comerciales que salió a la venta en 1893. Lo llamó el Benz Victoria. Este era un vehículo de dos pasajeros más lujoso que venía con un motor de tres caballos de fuerza, capaz de alcanzar las 11 millas por hora. Gracias a su confiabilidad, este vehículo se vendió bastante bien. Sin embargo, fue su diseño posterior, el Benz Velo más económico, el que realmente despegó. Con una producción total de aproximadamente 1.200 unidades, el Benz Velo se convirtió en el primer automóvil de producción a gran escala del mundo en la historia, lo que convirtió a Benz & See en la compañía automotriz más grande del mundo durante la década de 1890 y principios del siglo XX. Sin embargo, aunque la empresa Benz disfrutaba de mucho éxito, también sentía mucha presión por parte de otra empresa que estaba situada no muy lejos, Daimler Motor en Gesellschaft. Daimler Motor en Gesellschaft estaba dirigida por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Ambos eran ingenieros brillantes, pero Gottlieb Daimler en particular era conocido por ser muy competitivo y tenía muchas conexiones y conocimientos en términos de negocios, algo de lo que parecía carecer Carl Benz. El primer automóvil Daimler que se vendió comercialmente apareció en 1892. Dos años más tarde, siguieron con un automóvil de dos cilindros y en 1897 introdujeron su primer modelo con motor delantero, el Daimler Phoenix. Estaba claro que la compañía Daimler estaba alcanzando a Benz ya que sus vehículos se veían más atractivos y cómodos para el público. Sin embargo, el señor Daimler fallecería lamentablemente en 1900, dejando a Maybach a cargo de la empresa. Pero fue bajo el control de Maybach cuando diseñó su mayor logro, el Mercedes de 35 caballos de fuerza en 1901. Lo que hace que este vehículo sea tan especial es que fue el primer automóvil en lucir o parecerse a nuestra idea moderna de un automóvil. Estaba equipado con un potente motor de gasolina, la carrocería era más ancha y más grande con un chasis de acero a medida y su masa central estaba cerca del suelo. Inicialmente construido para las carreras, este vehículo se fabricó en consecuencia a pedido de un rico hombre de negocios, Emil Jelinek, quien decidió nombrar el automóvil en honor a su hija, Mercedes. Este automóvil ganaría múltiples carreras callejeras y eventos de montaña, alcanzando una velocidad máxima de 56 millas por hora, superior a cualquier otro vehículo de la época. Esto atrajo mucho a la empresa Daimler, que decidió cambiar la marca de todos sus vehículos a Mercedes y comenzó a producir nuevos modelos para carreras y uso público con el mismo nombre. Sin embargo, por otro lado, esta nueva tendencia no le sentó bien a los socios de Carl Benz, que querían una respuesta inmediata. Para contrarrestar a su competencia, ellos trajeron a algunos diseñadores franceses para ayudar con un nuevo modelo más rápido, sin la aprobación de Carl. Benz estaba enojado y molesto con la decisión, nunca le gustó la idea de las carreras de autos y siempre prefirió conducir despacio y con cuidado. Le horrorizaba el ruido y el peligro de que alguien condujera a gran velocidad por la vía pública. El auto construido por su equipo tampoco fue un éxito, y esto se volvió perjudicial para la empresa Benz, que atravesó una crisis entre 1903 y 1904. Enojado y decepcionado, Carl decidió dejar su empresa, aunque aún permanecía en la junta directiva. Pero al final, accedió a permitir que sus autos compitieran, y fue el éxito de las carreras lo que eventualmente rescató a su compañía. En 1908, Benz tenía un auto de carreras de 120 caballos de fuerza, un monstruo que rugía de Leningrado a Moscú en ocho horas y media, con una velocidad promedio de 50 millas por hora. Esto fue una hazaña increíble, teniendo en cuenta lo primitivas que eran las calles en ese momento. Pero fue el Blitzen Benz de 200 caballos de fuerza el que puso a la marca en el centro de atención. Construido en 1909, este auto de carrera rompería el récord absoluto de velocidad logrado por cualquier avión, tren o automóvil en ese momento, superando las 140 millas por hora en 1911. Esto colocó a Benz junto a Daimler como uno de los autos más deseados en ese momento, y ambas compañías disfrutaron de buenas ventas en los años siguientes. Sin embargo, esto duró poco, ya que el estallido de la Primera Guerra Mundial sacudiría la vida de las personas y la economía global. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el país atravesó una recesión económica, y tanto las empresas Daimler como Benz terminaron luchando inmensamente. Para fortalecer sus probabilidades de supervivencia, dejaron de lado su rivalidad y firmaron un acuerdo en 1924, en el que acordaron combinar sus esfuerzos de producción y comercialización, manteniendo sus nombres individuales para ahorrar costos. Pero este acuerdo solo duró dos años. La economía alemana empeoró, y las dos empresas se vieron obligadas a fusionarse por completo en 1926, creando una nueva empresa llamada Daimler Benz. Bajo Daimler Benz, la compañía renombró a sus vehículos como Mercedes Benz y lanzó varios modelos impresionantes a fines de la década de 1920, como el Mercedes Benz tipo 630, modelo S, SS y SSK. Uno de sus principales y más brillantes ingenieros que ayudaron a desarrollar estos vehículos fue Ferdinand Porsche, cuyo nombre se haría famoso en la industria del automóvil. En cuanto a Carl, permaneció en la junta directiva de Daimler Benz y pudo ver el éxito de sus automóviles, y quedó maravillado y satisfecho con lo lejos que había llegado la industria. Lamentablemente, falleció poco después de la fusión de la compañía, en abril de 1929, a la edad de 84 años. Después de su muerte, la compañía continuó creciendo en tamaño y fuerza, convirtiéndose en uno de los mejores fabricantes de automóviles del mundo. Sin embargo, disfrutó de algunos de sus mejores años bajo un protagonista poco probable. Adolf Cuando S, llegó al poder en Alemania en 1933, quería mostrar la ingeniería y la tecnología alemana al mundo entero, con el objetivo de tener su punto de vista político por encima de los demás. Una forma en que decidió impresionar al mundo fue exhibiendo autos alemanes en deportes de motor internacionales. Casi de inmediato, otorgó un gran subsidio a Daimler Benz para participar en las carreras de Grand Prix. Ninguna otra compañía de automóviles en ese momento habría gastado tanto tiempo y dinero en la construcción de autos veloces como Daimler Benz, y esto se hizo evidente en la pista de carreras. De 1934 a 1939, Mercedes dominó las carreras de Grand Prix, conduciendo a velocidades de hasta 200 millas por hora con sus modelos W25 y W125. Sin embargo, también fueron desafiados por un nuevo rival, Autounión, otro fabricante de automóviles alemán patrocinado por su propio país. Autounión continuaría teniendo su parte justa de éxito durante el mismo periodo, ganando 25 carreras entre 1935 y 1937. Estos éxitos colocaron a Alemania en la cima del mundo con eventos de automovilismo, especialmente a Mercedes Benz, que incluso se convirtió en la marca de automóviles preferida de... De hecho, uno de los automóviles en los que se le veía con frecuencia era el Mercedes Benz 770, un gran vehículo de lujo utilizado principalmente por políticos nazis de alto rango y otros funcionarios del eje. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la empresa Daimler-Benz pronto se encontraría en grave peligro. A medida que la demanda de automóviles de pasajeros civiles se hizo escasa, comenzaron a fabricar vehículos militares, submarinos, tanques y motores de aviones para el ejército nazi. Su mayor línea de negocio eran los camiones militares, capaces de suministrar de 3 a 6 toneladas y media de capacidad. Para 1942, dejaron de producir automóviles públicos por completo, ya que todos los recursos se dirigieron hacia la guerra, y a medida que la guerra se intensificaba, se necesitaba nuevo personal para manejar el aumento de la producción de armamento. Dado que toda la fuerza laboral ahora estaba luchando en la guerra, Daimler-Benz reclutó mujeres para hacer frente a los volúmenes de unidades requeridos. Sin embargo, esto no fue suficiente para satisfacer la demanda, por lo que la empresa recurrió al trabajo forzoso. Estos prisioneros de guerra, civiles secuestrados y detenidos de campos de concentración, fueron alojados cerca de las plantas y obligados a trabajar largas horas bajo la inmensa presión de los alemanes. La mayoría de estos trabajadores procedían de Europa del Este, que fueron internados en campamentos de barracones con entornos pobres similares a los de una prisión, mientras que los detenidos de los campos de concentración eran supervisados por el Escuadrón de Protección SS en condiciones de vida inhumanas. Muchas personas morían en estos campamentos, ya sea por desnutrición severa, maltrato o incluso tortura, y para 1944, casi la mitad de los 63.000 empleados de Daimler-Benz eran trabajadores forzados. Después de que terminó la guerra en 1945, la compañía recibió un gran golpe. Debido al Acuerdo de Potsdam, todos los activos alemanes en el extranjero fueron confiscados y utilizados para el pago de reparaciones. Esto llevó a Daimler-Benz a perder todas sus subsidiarias, afiliadas y sucursales en el extranjero y se vieron reducidas a sus propias plantas en su país de origen. En otras palabras, tuvieron que reiniciar y ganar su camino hacia arriba nuevamente. En primer lugar, la empresa fue reestructurada y notablemente desnacizada desde su alta dirección. Debido a estos cambios drásticos, la empresa pudo obtener un permiso de producción de las autoridades de ocupación estadounidenses en 1946. Aunque sus fábricas sufrieron graves daños por bombas, Mercedes-Benz todavía tenía la ventaja de poseer su propia planta, ya que muchos otros competidores como BMW o Adler habían perdido sus sitios al terminar en territorio soviético. La compañía Mercedes-Benz luego centró sus esfuerzos en producir ambulancias, vehículos de patrulla policial y camionetas de reparto basadas en sus modelos de 170B y utilizó una de sus plantas como centro de reparación de vehículos militares estadounidenses. En 1947 volvieron a producir vehículos de pasajeros con solo 1.045 automóviles de 170B producidos ese año. Pero incluso en una situación financiera menos que ideal, Daimler-Benz logró obtener ganancias solo un año después. En la década de 1950, Mercedes-Benz pudo recuperar gran parte de su control, logrando un fuerte regreso a los eventos de automovilismo, así como ventas exitosas en todo el mundo. Tanto que en 1954, la compañía ya había obtenido una ganancia de más de mil millones de dólares. A lo largo de los años, Mercedes ha cambiado por completo su imagen y se ha convertido en una de las marcas de automóviles más valiosas del mundo. Sin embargo, todo eso no hubiera sido posible sin Carl Benz, quien a pesar de su humilde origen, desafíos y críticas, tuvo el coraje y la determinación de convertir su sueño en realidad. Y si quieres ver otra fascinante historia como esta, haz clic en esta miniatura ahora y disfruta de La inquietante historia de Porsche. Nos vemos ahí.